Que nos han entregado un documento de reivindicaciones del sector. Es evidente que el documento tiene varias partes. Una parte, la más importante de lo que se está reivindicando, corresponde en este caso al Gobierno de España y a Europa. Como saben ustedes, en eso hemos apoyado. Ya hemos pedido la reunión con el ministro, que la hemos tenido la semana pasada, y también con el comisario. En estas dos reivindicaciones más fuertes son, la primera, el principio que se cumple de la cláusula de espejo o el principio de reciprocidad. Es simplemente y llanamente competir en igualdad de condiciones y es exigir a todos los productos que vienen de terceros países que cumplan las exigencias y normativas que le exigen a los productores canarios. Los productores canarios tienen unas exigencias que ha hecho que sus costes de producción se eleve en los últimos años, en los últimos 15 años, más de un 35% ese coste de producción. Y claro, están viendo cómo Europa negocia y firma acuerdos con terceros países que entran productos que compiten deslealmente con las producciones canarias. Yo, para ser breve, les puedo poner ejemplos muy claros, pero para que lo podamos entender, en el sector ganadero, las gallinas ponedoras de huevos, en Europa una ley de bienestar animal, también de bienestar animal del Gobierno de España, hace que tengamos que cambiar todas las aulas que tenían, nuestras explotaciones las cambiaran, posarlas nuevas por el bienestar animal. Las tienen que asumir porque es ley, las asumen, hacemos esa competencia exclusiva, pero esas jaulas se venden a otros países, principalmente de África, en este caso, que no cumplen con esa normativa española, pero sí pueden entrar los huevos y venderlos en nuestro mercado. Con lo cual, es evidente que eso, la mano de obra, los costes laborales y salariales, los déficitos sanitarios y los productos fitosanitarios, o harinas cárnicas, que en países latinoamericanos se permiten, y, por ejemplo, un pollo engorda el doble con harinas cárnicas y que Europa está completamente prohibido. Entonces, ese pollo, al final, viene con el doble de peso y la mitad de coste de producción. No podemos competir, con lo cual, es una exigencia ya que exige toda Europa y la otra principal de Europa es la burocratización, el exceso de burocracia, que se le está exigiendo a las agriculturas y ganaderos, principalmente a los pequeños. Europa ha hecho una normativa para aquellas grandes empresas que tienen departamentos financieros, departamentos jurídicos, departamentos técnicos y no ha pensado en esos pequeños agricultores, que muchos de ellos son autónomos, como los de las regiones neutroperiféricas, que desgraciadamente se dedican el tiempo a reinar toda la burocracia, pues no tienen tiempo para dedicarse a su actividad, que es la agricultura o la ganadería. Eso, con respecto a Europa, si quiere un poco… Ahora su parte. Exactamente. Después, también al Gobierno de España, que es parte de Europa, y al Gobierno de Canarias, nos han hecho varias solicitudes. Dos, primero, la simplificación en nuestra parte administrativa, que ya hemos empezado, el adelanto de las ayudas del POSEI. Como saben, tenemos hasta el 30 de junio del año siguiente para pagar las ayudas del año anterior, si tendríamos hasta el 30 de junio del año 24 para pagar las producciones del año 23, y nos han dicho que si se pueden adelantar a principios de año o incluso pagar por semestres. Nos hemos comprometido a que hay algunas que sí nos permiten también, porque estamos regulados por Europa, hay algunas como ganadería que ya hemos solicitado, ya nos hemos adelantado y nos han permitido que algunas líneas las podamos pagar semestralmente, como tenemos ahora mismo ya pago el sector del plátano, y otras estamos solicitando ya que partes de líneas de agricultura poderlas también pagar cada seis meses, seis meses y seis meses, y así adelantar las ayudas. También nos han pedido algo importante, que es el relevo nacional. Y aquí se ha comprometido el presidente del Gobierno en que el relevo nacional, todos los jóvenes, que vamos a sacar la convocatoria dentro de poco, hemos publicado las bases, que se inscriban y cumplan con la normativa de joven agricultor en Canarias, todos serán financiados. Es decir, no como anteriormente, que había un baremo, hay un dinero y se prorratea hoy, hay un número, pues lo que queden de último, pues se quedan fuera. El presidente del Gobierno nos ha comprometido que inyectará económicamente a esa línea todos los recursos necesarios para que todos aquellos jóvenes ganaderos y agricultores que se den de alta en la línea que vamos a sacar en las próximas semanas, en el año 2024, se ha cumplimentado. Y también en poder, de alguna manera, el tema del agua se ha tocado también, saben que el agua no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia de los cabildos principalmente, pero lo que nos hemos comprometido es crear la mesa de la sequía, donde esté la FECAI, donde esté la FECAN, donde esté también el Gobierno y estén las organizaciones agrarias para tratar un tema tan importante como es la falta de agua para el sector primario. Bueno, el compromiso del ministro en la reunión del pasado lunes en la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas se comprometió a que llevaría al Consejo de Ministros del día 26 en Europa dos cuestiones. Primero, la cláusula de espejo, incluir esa cláusula de espejo que es lo que estamos comentando, principio de reciprocidad que existe en Europa pero que no se incluye en los acuerdos o no se cumple. Y el segundo, otro importante, reforzar los puestos de impresión fronteriza y coordinarlos con Sanidad Exterior que depende exclusivamente del Estado para hacer mayores controles y de alguna manera detectar todas aquellas frutas y productos que están entrando de manera ilegal en Canarias. Nosotros la semana pasada y tengo que decirlo y agradecerlo a Seprona, a la Guardia Civil, hicimos una actuación en Canarias donde hemos retirado muchos kilos de fruta ilegal que han entrado en Canarias y que lo tenían los hoteles. Con lo cual, eso entra por los puertos principalmente, claro, porque no tenemos dotados nuestros puertos y nuestros aeropuertos de la ley personal y el material necesario para hacer ese control. Con lo cual, el ministro se ha comprometido, yo personalmente, de esa reunión que hay del presidente del Gobierno en Marruecos, no espero que salga nada de esto, desgraciadamente, ya nos gustaría, pero sí espero que el ministro en la reunión que tiene en Bruselas de los consejos de los ministros de la próxima semana, pues por lo menos aquello acordado que se acordó el lunes con las comunidades autónomas lo lleve a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!